Gracias por ver el video Base equipo azul Al lado de la colina Hay un terraplén Donde hay unos bancos Allí será la base El respawn cuando estemos allí Ya os lo enseñaré El equipo rojo Nuestra base A ver Slip Los llevo yo a la base Yo os explicaré la base y el respawn Objetivo Conquistar bandera Del equipo contrario Y llevarla a la base propia Vale coger bandera y llevarla a tu base Vale Por lo tanto rojo es a conquistar la azul Y llevarla a la base roja Ese es el objetivo En cuanto a las normas para eliminados No hablan Importante Una vez eliminados Si tenéis cerca el respawn Os vais al respawn Y ya está Y tal como llegáis al respawn Volvéis a salir No hay que esperar nada ni nada Tengo un musculazo aquí yo No, no, no Sin parar Respawn sencillamente Vamos a poner Un sanitario por equipo Por si lo tienen cerca Gritan sanitario Esperan al sanitario El sanitario lo tocará Durante 5 segundos Y después de los 5 segundos Se considera que está 5 segundos 101, 102, 103, 104, 105 Muy bien No, 1, 2, 3, 4, 5 Ya, venga 101, 102, 103, 104, 105 ¿Vale? Yo soy comandante mental, eh? ¿Qué más está pendiente? Tienes que esperar el sanitario El tener respawn Y hasta el horario de la partida Correcto Paramos a las 12 Es decir, una hora y algo tenemos para jugar ¿Vale? Respawn la base A las 12 paramos Dejaremos entrar a los tíos Todas nos lo explicaré anterior día ¿Son 10 contados ahí? ¿Son una hora más? Sí, no, más o menos Tira ha hecho ir para allá Tira ha hecho ir para allá Aunque seamos 10 contra 11 No, es que somos 10, 10 ¿Vale? Sí, sí, somos justos Venga, da una subase Venga, es que os enseño la base Una paleónica ¿Está grabando, Condú? Esta es vuestra base ¿Vale? ¿Y respawn? Vuestro respawn Está el... La torre La torre Después de la torre al lado Hay un árbol Son unos 100 metros de aquí a allá, eh? Llegáis allí Tan pronto lleguéis Ya estáis vivos Y volvéis otra vez a jugar ¿Queda tú como jefe del equipo? Venga La bandera de la bandería Señor jefe del equipo ¿Ves? Por eso pedimos que siempre se lleven las gafas Porque este hombre... Que le ha pegado una cosida aquí a todos Que no iba... No, miento Albertone, ¿me escuchas? Bien Hola, hola, hola Aquí, Condú, adelante Y... Albertone, puedo delatar tu posición... Callao Albertone, ¿me escuchas? Cambio ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si no eres tú... El de arriba Te escucho, te paso con mi operador de radio ¿Otra vez? 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 Eh, jefe de equipo Aquí delante Adelante ¿Me escuchas, Tinacho? Jefe de equipo Equipo Rojo Aquí, Tinacho Me escucha, cambio El 1-8 Ha dicho 1-8 Ha dicho 1-8, sí Yo estoy en 1-8 Lo ha dicho este ¿Escuchamos, Tinacho? No, 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 no te oye Está en el... ¿Y tú lo escuchas? ¿No lo haces limpias estar aquí? Sí Pues así es que tú estás al genéric No, no, estica el 1-8 Segur? No estás en 1-8 Sí, sí Ahora estica el 1 Esperamos órdenes de... Tinacho, ¿me escuchas? Está el general, ey Tinacho, mereces Yo tengo 1-8 Harto y claro Harto y claro, dime No, 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 ha puesto 1-8 No me estaba llamando tú Eh, nada, me querías No sé que todavía hay una etiquetita esa Es que no ha grabado No sé que vaya más, tío Han perdido muchas partidas Albertone Hay un camino detrás de la base azul que lo vamos a tomar como límite por si la gente dispara que no dispare muy... muy hacia los que van caminando por la carretera o algo, ¿vale? Lo sabéis, ¿no? Sí, es un caminito que hace así por de la montaña De acuerdo, Roger Me ha resucido a esto ¿Qué ha dicho? Hay un camino Baja por aquí, bajas la cuesta y puedes ir para abajo, para arriba, para abajo Es el caminito de ese camino Es el camino que hay detrás de su base, ¿no? Escucha A ver, a todos A ver, a todos El límite está en un camino que hay detrás de la base azul, ¿vale? Dice que hay un camino que más para allá de camino que no disparéis ya Vale No me la falta, supongo Si te pon y volver a ir, te han quitado las ganas Ya está tumbado ya Me quedo aquí, ¿eh? A ver Él se queda aquí, ¿no lo ves? Le hace un golpe de estado Le hace un golpe de estado No me ve nadie ¿Quiere ser médico? Sanitario o Condu Vale, yo Tocar y ya está, ¿no? Tocar 101, 102, 103, 103, 104, 105 Equipo Rojo, HQ, HQ, ¿me recibe? El millo va mía Oye, Roger, espera un momento, por favor, ya os indicamos Comienzo Vale, de acuerdo, en posición, cuando lleguáis Voy a echar un medio Voy a echar un medio Si no, es menos táctico Mira, mira encima Roger Vamos más para aquí Vamos por arriba Mira por arriba, ¿eh? Que no pasen del camino Porque nos paran por aquí A ver Ah, vale Uno por arriba Voy, vamos por arriba nosotros Vale, nosotros vamos por abajo Venga Me voy un poco más a la izquierda Porque hay un camino Yo voy ahí por el borde Porque aquí es muy despejado, ¿eh? No, no, voy con ellos Pero... Vamos a... Tenéis que tirar más para allá, ¿eh? Más para allá me quedas de tirar O sea, por ahí arriba Tú vienes con nosotros Joder, por culo Pero sí, ya he dicho que voy con él Sí, pero ahí se llevan al de negro Que te llevan con nosotros Somos cuatro Sí, ¿y cuántos sois? Cuatro Pues nosotros somos dos ¡Albertone! Da igual, voy Da igual, da igual Nosotros somos un comandante Vale, vale Suerte Suerte A una distancia de unos cinco metros De uno del otro ¿Qué va por abajo? ¿Qué va por abajo? Yo soy el sanitario, ¿eh? Si se los matan... Ahí sale... ¿Bajamos? Estamos muy descubiertos aquí ¿Cuál está saliendo? ¡Nemigos a las doce! ¡Nemigos! 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 Nenamos Cúbreme, allí a la izquierda hay uno. Ahí hay uno. ¿Lo ves? Si bajáis, me despejaréis la zona y yo podré curarlos. Baja por allí, y tú por allí, ¿bajamos? Bueno, si se van ya no hace falta, ¿eh? Bueno, hay que esperar. Te podía curar. ¡Muerto saliendo! ¡Muerto! 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 Cúbreme. Tira un poco más adelante. Un, dos, tres... Tres, cuatro, cinco. ¡Sanitario! 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 ¡Médico! ¡Médico! Mucho saliendo. ¡Médico! 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 Y están viniendo por ahí abajo. ¡Albertone, a la derecha! ¡En las palmeras! ¡Ahí, ahí! ¿Es una palmeras con las palmeras? ¡No, se ve! ¡No, se ve! Claro que está ahí abajo. ¡Sí! ¡No, se ve! ¡No, se ve! ¡No, se ve! ¡Nosotra! ¡No, se ve! ¡No, se ve! ¡No, se ve! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay uno corriendo! ¿Y hay uno por ahí? ¿Coleza? Ah, no. Es el titolilla. Puta réplica y su puta madre. ¿Te pesa mucho? No, lo tenía visto. Se me ha bajado la selectora de tiro, tío. Eso putea mucho. ¡No tiene bolas! ¡A por él! ¿Cuánto? ¿Cuánto saliendo? ¿Cuánto? ¿Cuántos hombros? ¿Cuántos? 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 ¿Muy? ¿Muyo? ¡Estamos en la puta! ¡Muerto saliendo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo! Vas por este borde y yo por el otro borde. Es que de este borde tienes ventaja al de arriba. O por arriba o por abajo. Pero que tengas cubierto la de la derecha. Yo miraré por aquí. Ya veo, nos van a echar la última rafa. Slip, Tinacho y alguno más. ¿Cómo? Que nos van a tirar de pleno los cuatro. Soy médico, ¿eh? Creo que el brazalete... El brazalete no iría mejor si lo pusimos donde quiera. Porque muchas veces... ¿Tú ves esto? Hasta que no te asoma, pero... No, no me acuerdo. ¿Estás grabando? Sí, sí, ya lo he visto, ¿eh? Paso la familia de pizza. Ah, pero es... No es. ¿Estás grabando? ¡No! ¡No! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Puedo... ¡Ah! ¡Silva! Eso es lo que realmente voy a hacer.